Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a probar Pronti de Fizzy Adventure, un juego indie muy interesante que nos deparará algunas sorpresillas. Agradecer a la gente de 28 Light Game por la que del juego y recordar que estamos todas las tardes en Twitch, o casi todas, grabando series y probando juegos como este. Por supuesto tenéis en las de la descripción, así que no me rollo más. Vamos, el rico malo es que nos da las opciones del mando que nos da, son las del mando de PC Xbox, sino otros juegos como mando de Play, que es donde se complica un poco la cosa, pero bueno. Ya está bien, el lenguaje no está en castellano, está en inglés, en chino o en japonés, supongo que será, ¿no? Varias versiones de japonés, no parece chino, la verdad. Este último sí parece japonés. Lo dejaremos en inglés y ya está. Venga, comenzar. Vamos a empezar. Eso hemos hecho solo el 2%. ¿Podemos borrar esta? Sí. Y así empezamos de nuevo. Ya está, tío. Venga. Y total, ya hemos hecho nada. Mira cómo duerme, mira cómo duerme el tío. Con la gamba esa que le acompaña. Pues esto es como que nos vamos a saltar un poquitín de siempre al rápido porque no me acabas el tío. Yo quiero aquí darle caña. ¡Eh, Pronti! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Vamos. Venga, va. Al lío. El muchacho y su gamba. Venga. Vale que hacer el tutorial, ya sabéis, ¿no? Este típico de las misiones de tutorial. Arriba, abajo, izquierda, derecha, así, ya, ya. Ah, para interactuar. Muy bien. ¿Nosotros podemos salvar el mundo? Pues vale. Pues muy bien. Sí, 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 sí. Vaya que lo pago. Venga. Es hora de comenzar el entrenamiento diario. Vale. Vamos. Vamos, gambita. ¿Qué? ¿Por aquí? Ah, no. Por aquí era para abajo, tío. Por aquí no es. Vamos, gambas. Sígueme. Sígueme. ¿Y el monigote este? Antes no me daba ni cuenta. Si he pasado al lado, no me daba ni cuenta. Vamos, gambas. Sí, 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 sí. Que ya lo sé. Tenemos que chupar el tutorial. Venga. R, 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 T. R, T. R, T. Es, eh, derecha, trasero, ¿no? Sí. Vale. Bueno, la gamba le pega muchas hostias y se cansa. Tengo otra energía y se queda ahí como cansada. Entonces tienes que ir a curarla o recuperarla. R, 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 S. y ahora por el tiza otra vez oye muy bien no me taladres tío, pesajo en el tutorial, el mapa es este vale, ya he visto el mapa y así pero si ahora tengo que hacer otra vez tiene pinta de que no se iba a hacer una como la del búho de Zelda, también la del búho de Zelda que te suelta un chorizo impresionante y encima al final de todo el chorizo de texto te pone, lo has entendido y te pone no por defecto para que le des ahí pasando rápido el texto y te lo comas otra vez como era esto tío, habría que dejar un botón apretado ah pero te lo dice ahora no? un botón apretado para que viniese la gamba en A, L, L este, el delantero, si es poner la gamba al lado tuyo muy bien, venga mira esto para recoger cositas son cosas para reciclar dice, vale que nos atizan menos que tenemos ahí la super gamba, ¿no? que nos atizan que nos atizan que nos atizan que nos atizan cuarenta y... cuarenta y... cuarenta y tres cositas muy bien por aquí no hay nada esto ya no podemos coger nada de aquí, ¿no? lo que no sé si puede nadar más rápido mío el gran lote es el que nos atizan le hicimos hasta aquí lo que jugábamos antes fue pasar el bicho de este y que no me cuentes tu vida campeón. Hay que ir a por él, voy a dar un palizón ahí. ¡Ostia! ¡Se ha crujido! La otra vez no me crujió, ¿no? Creo que no. Venga, estaré de cañagamba. Con un poquito de cuidado tampoco es complicadete. Primero a recoger las cositas. Muy bien, y ahora escanear. De una gama de multiusos. Misión cumplida, vale. Podemos salir por aquí. No sé si puede nadar más rápido. No tiene por lo menos ningún botón para nadar más rápido. Como aquí va solo no puede hacer nada. Venga, la gamba te lleva. Pues ya podías habernos llevado todo el camino y nos ahorramos de nadar ahí. Ya está. Hasta aquí hice cuando lo pruebo otra vez. A partir de aquí ya no sé lo que toca. Que sí, que sí. Tanto hecho polvo. Para arriba para tomarte el elixir del Dr. Kao. Muy bien. Ok, ok, ok. Y ahora para abajo. ¿Será para guardar partida? Vamos, me molipo ahora. Vale. Ah, para dormir. Venga, dormir. La gamba también duerme. Se la apaga el ojillo ahí. Se queda dormía. Ok, ok. ¿Ya? Segundo día de entrenamiento. Joder, tutorial más largo no va. ¿Más tutorial? Joder. Ahora, ¿por dónde vamos? ¿Por aquí otra vez? Sí, hay que hablar con el robot este. Vale, a ver. Segundo día de entrenamiento. A ver qué nos mandan ahora. ¿Y ahora qué quieres, tío? El entrenamiento de hoy es patrullar el área B30. ¿Vale? Vale, venga. ¿Ya? Y ahora, ¿por qué se cierra? O no es que voy a entender. A ver, a ver. Es un pez gigante y tanto ya ves. Ha roto la capa de hielo. No habrá que pelear con eso, ¿no? ¡Nos ha roto la casa! ¡Cabrón, no! ¡Nos ha roto nuestra casa por la cara! ¿Te la has desgraciado? ¿Pero yo qué te he hecho, tío? ¿Para que me rompa la casa? ¡Ahora campeón! ¡Ahora te busca la vida! ¡Suscríbete al canal! Estas animaciones son simples. No es un dibujo fijo que se mueve, pero está interesante. Esto es con el analógico derecho. Ahora podremos salir, ¿no? Esto lo habrá roto el pez al entrar, ¿no? ¿No lo habrá roto el pez? ¿Y por dónde ha entrado? ¿Y qué es por dónde ha entrado? En vez de recompensa información de hack. Pues ya me dirás por dónde ha entrado el pez ese. ¿Pero lo ronote que es? Con este no puedo hablar. ¡Uy! Me hay una super corriente ahí. Venga. ¡Vamos, Lio! A ver qué sale. ¡Yuhuu! Deseado sea frontier. Vale. Pues ahora sí que tenemos que ir un poquito a la aventura. A ver qué nos encontramos. No tenemos una misión asignada ni nada. Así que... A ver si encontraremos enemigos. ¿Aliados? Bueno, de momento... ¡Ay! Uf. Bueno. Puede que esos son... Dentro de la cave, débiles. Ponemos alguno así más... Más power. Nos va a poner fino. No me preocupa. Las zonas estas en las que no se ve... ¡Ay! Vale. Calma. Calma. Recupero un poco. ¡Uy! Cuántas cositas tiene este. Oye. Dame más cosas. Déjame coger todo esto. Yo tenía en cuenta que... ¡Ay! Ya me llevo una pedra. Vale. Vale. Son débiles. Son cabroncetes pero son débiles. Me gustaría saber si hago para curarte o algo. Porque... O va recuperando... Por tiempo. También estaría bien. Vale. Cuando los tienes... ¡Ay! Cabronazo. Cuando los tienes marcados va por ellos. Si no, tienes que indicarles. Con esto que es hacia donde miras tú. Básicamente. Hay otra casa aquí. ¿Puedo entrar? Sí. Pues nada gente. Hasta que llegamos. Con este pequeño resumen de lo que podemos encontrarnos en el juego. Os dejo el enlace en el mismo en la descripción. Y como decimos siempre. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Y nos vemos... En el próximo vídeo. En el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!